No, no, vale, pero aquí tengo un chaval que llegue a la una Entonces, tira el, porque no... Porque tenemos que probar que no pique más el plástico Porque no se pueda pesarlo Es que nada, que hay que pisarlo Hay que darle tres capas Vale, vale, tres capas Sí, 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 seca, capa seca Al molde del fuego Chicos Eso es importante Es el único el escritor que está haciendo Yo va No, pues está, vamos Vamos allá Vamos allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.